Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Bolivia, sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Recientemente vimos informaciones que nos relatan que tanto China como Rusia se han adjudicado las reservas del litio. Muy importante en estos momentos en el que la geoeconomía y la geopolítica se mueven en función de una serie de minerales que se requieren para la industria. Importante saber que dos empresas, en este caso la China City One y la rusa Uranium One Group, han firmado con el gobierno de Bolivia un convenio que les permite prácticamente controlar los yacimientos de litio boliviano. Van a invertirse alrededor de 1.400 millones de dólares para la construcción de dos plantas de producción y una exportación o centro, más de 50.000 toneladas de litio a partir del año 2025. Para hablar sobre este tema y muchos otros más, hemos invitado a una de nuestros expertos de Sin Filtros en Bolivia. Se trata del economista, analista político y profesor universitario Hugo Valderrama. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quiero saludar a toda la gente que nos sigue desde nuestras diversas plataformas y desde Distrito TV. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com slash venezolapolítica y del canal de YouTube de Sin Filtros. Un saludo especial también a todos nuestros moderadores, a nuestras llaves azules. Bienvenido Hugo, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. May, un placer como siempre saludarte, saludar a toda tu audiencia y bueno, a lo que vinimos, a seguir dando la batalla desde nuestras pequeñas trincheras. A tus órdenes. Quiero que le expliques a la gente que no tiene el conocimiento porque no vive en Bolivia, a qué razón estamos en relación a ese acuerdo, al convenio firmado entre China, Rusia y Bolivia, el gobierno o el régimen de Luis Arce Catacora para explotar uno de los minerales más importantes del mercado en estos momentos. Adelante. Gracias, Maybor. Bueno, habría que primero tocar el punto de la situación económica de mi país. A ver, mi país lleva en crisis de 10 años. La última década ha significado esencialmente un deterioro paulatino, pero gradual de los índices macroeconómicos y microeconómicos también. Te doy un dato desde el año 2015 aproximadamente que mi país viene perdiendo reservas internacionales. Y este dato es importante verlo porque las reservas internacionales de mi país se consolidaban esencialmente de la venta de gas. Es decir, hace 20 años mi país tenía el potencial energético como para distribuir energía a toda Sudamérica, pero casualmente el 2016, 15, 16, empiezan a ver una desaceleración fuerte de la venta de gas, por producto de que se había caído el precio internacional del petróleo, pero también producto de que mi país se estaba quedando sin cantidad de gas para vender, sin inversiones de gas para vender. Empezaba una caída acelerada de las reservas internacionales, más o menos ese año. Al mismo tiempo, como el Estado boliviano es un Estado obeso, fíjate que el Estado boliviano gasta 19 millones día aproximadamente en salarios, es un Estado obeso. El Estado boliviano, la cantidad de empleados que tiene el Estado boliviano es una ciudad de Bolivia. O sea, si tú analizas Bolivia, por ejemplo, hay ciudades que tienen, ciudades pequeñas que tienen 400 mil habitantes, aproximadamente los funcionarios públicos son 500 mil. Es decir, la cantidad de funcionarios públicos podría caber en una ciudad medianamente pequeña de mi país. Se han endeudado masivamente justamente para sostener sus niveles de gasto público. Y al mismo tiempo, este endeudamiento que cada vez ha sido refinanciado, 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 ha llegado a un par de calificaciones muy malas este año. Y ayer, Moody's dijo que Bolivia está en calificación mala. Ya la había quitado de segura, de B-, etcétera. Y hoy, ayer la pone como mala. Entonces, dentro de ese panorama de una economía en crisis, además, con tasas de desempleo, mucha gente joven de Bolivia yéndose del país en la última década, te doy un dato, digamos, de la última investigación sobre empleo joven y esperanza de vida que se hizo hace unos tres meses atrás. Hablemos de marzo de este año. La Fundación Jubileo lo publica y resulta de que el 70% de la gente que tiene entre 25 y 18 años solamente ve en el aeropuerto una salida para su futuro. O sea, no hay esperanza en un país con la gente joven yéndose. Dentro de ese panorama de macro y microeconomía cada vez más deteriorado, el gobierno siempre ha jugado al relato triunfalista. La idea de George Orwell de imponer una posverdad. No, vamos a imponer la posverdad. No hay empleo, no hay inversiones, el boliviano promedio tiene que padecer muchas cosas para llegar a fin de mes, pero el gobierno seguía presumiendo de su estabilidad económica, de su baja, entre comillas, baja inflación, cosa que no es cierta. Bolivia tiene una inflación elevadísima, pero llegan así hasta el mes de junio de 2023 y aparecen los rusos y los chinos. Y Arce Catacora les da este convenio de las reservas de litio de mi país que están en la frontera con Chile. Por eso es importante ver el panorama geopolítico, porque los chinos están causando problemas en el norte de Chile y en el sur del Perú, que es el famoso triángulo del litio, donde ellos quieren tener la hegemonía. Bolivia les ha dado un punto estratégico para seguir exportando los conflictos a partir de este punto de litio. Pero hay un detalle también importante. La zona donde se les ha dado o se les entregó el litio boliviano, ojo, en adjudicación total, o sea, estos tipos pueden hacer lo que les da la gana bajo ese convenio, ya tenía problemas desde hace unos cinco años atrás por faltas de inseguridad. Estaba catalogado como uno de los triángulos de tráfico de drogas más acelerados entre Chile, Bolivia y Perú, la frontera de varios cárteles que operaban con drogas en esos tres países. Es decir, el estado boliviano no le había interesado estabilizar la seguridad de ese país, pero sí le estaba entregando y le está entregando casi que el regalado a los chinos y a los rusos. Hace un par de meses, abril de este año, hay un, hay un, digamos, un conflicto que parece muy pequeño, pero que tiene mucho que ver con lo que se ha hecho ayer o anteayer en mi país. En esa zona hay un, hay una fuerte inversión de bolivianos y algunos extranjeros en cuestión de turismo. Han venido los sindicatos campesinos del lugar y han extorsionado a los hoteles diciéndoles que o les pagan una cosa de 90 mil dólares al sindicato o iban a quemar los hoteles con turistas adentro incluido. No sé si salió eso en la prensa internacional. No lo he leído, pero es escandaloso. Pero y entonces salen a decir que eran costumbres originarias, se disfrazan con lo que alguna vez habíamos conversado. ¿Para qué sirvió el indigenismo? Bueno, resulta de que al poco tiempo estos mismos grupos supuestamente que protegían la madre naturaleza de hoteles, porque son hoteles de hacer turismo, no hacen grandes guerras ni atentan contra la naturaleza. Estos mismos grupos están festejando que rusos y chinos vayan a destrozar por completo la biodiversidad de la zona porque son inversiones que van a afectar la biodiversidad de todo ese salar. Pero tú los ves festejando. Entonces aquí lo que se nota es que estos grupos en realidad sirvieron para extorsionar a estos empresarios y de alguna manera sacarlos del lugar para que esto quede en absoluto total dominio de los grupos chinos. Bueno, Arce Catacora necesita este salvavidas para dos cosas. Uno, porque esta plata que va a llegar tanto de los chinos como los rusos le va a permitir seguir sosteniendo su gasto público, inflar la burbuja del fracasado modelo boliviano, que no es nada más que una burbuja. Y obviamente esta plata le va a servir. Y la otra, que seguramente esta, esto es un análisis que han hecho varios politólogos y expertos, es que esta plata le va a servir un tanto para sostener y proyectar su carrera política contra Evo Morales, porque ya la división dentro del MAS está marcada. Ya hay una pelea que es frontal, totalmente agresiva, etcétera, en la que un Evo Morales todavía desesperado de poder intenta gestionar. Es que aquí hay una, hay una disputa de dos poderes. Evo Morales tiene el apoyo de todo el narcotráfico posicionado en el Chapareco Chabambino y Arce Catacora tiene, digamos, el apoyo de todo el aparato estatal. Están en esa pugna todavía verbal, todavía verbal, pero en algún momento esto va a volverse una pugna violenta, porque Evo Morales es un tipo que viene y ha llegado a hacer política siempre a través de la violencia, el crimen y el terrorismo. Entonces, en ese contexto es que se firma este convenio y Rusia y China obviamente están jugando sus cartas por el caballo ganador. El caballo ganador en este momento es Arce Catacora, porque es el presidente de mi país y necesitan que Arce Catacora les haya entregado el país por completo. Digamos que eso es el panorama en el que se firma este convenio con esta empresa de China y esta empresa rusa. Y en ese sentido el convenio prácticamente catapulta a favor de países extranjeros la soberanía del país. Mira, Meibor, paradójicamente este gobierno entró haciendo una constitución política, es decir, una de sus primeras medidas hace como 16 años atrás fue hacer una asamblea constituyente, en teoría, en teoría, para tener una constitución indigenista, nacionalista, autóctona y todo este cuento. Se la hizo con plata de los venezolanos y con asesoría china y asesoría española. O sea que empezamos mal el cuento ahí, ¿no? Pero hay un detalle acá. En esta constitución es el Estado Nacional, el gobierno central, el que se adjudica a los recursos naturales del país. Fíjate que la anterior constitución boliviana, la del 94, era más bien una constitución que les reconocía las autonomías municipales a los pueblos indígenas. O sea que era mucho más descentralizada. Lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales es centralizar el poder. Y Evo Morales ha usado este acápite constitucional que de hecho tiene cosas tan crueles como que, por ejemplo, los indígenas no son propietarios de su tierra. No existe propiedad privada de los indígenas. O sea, son inquilinos del Estado boliviano. Ha aprovechado este asunto para, entre comillas, hacer, por ejemplo, acuerdos de llave en mano. Esta es una terminología que se usa en mi país para darle inversiones a países como China y Rusia sin la fiscalización del Congreso. Es como que el presidente dice, bueno, ya, vénganse, muchachos, este, hagan lo que quieran acá. Y ahora se ha venido haciendo. De hecho, los chinos tienen tomado la zona productora de oro de mi país, la zona de la frontera entre Bolivia, Perú y Brasil, esta triple frontera, y están destrozando uno de los recursos más importantes del mundo, que es los ríos de la Amazonía. Entonces, lo están contaminando con uranio para la explotación minera. Y matando bolivianos de manera cruel, porque ya han sido los propios indígenas de la zona que han reclamado que los indígenas están siendo afectados por esta total y brutal contaminación de empresas chinas. Se está haciendo lo mismo en ciertas partes del Ilimani, en La Paz, que es una zona montañosa, y hoy obviamente lo van a hacer lo mismo en el Salar de Uyuni, toda la zona de la producción de litio en Bolivia. Y tiene mucho que ver porque estos gobiernos no son gobiernos bolivianos o venezolanos, como en el caso de tu país, son dictaduras impuestas. Fíjate que nosotros ya hemos perdido la soberanía, en el momento que Chávez llegó a Venezuela, se perdió la soberanía venezolana, y en el momento que Evo Morales llegó a Bolivia, se perdió la soberanía boliviana, porque respondían a proyectos de transnacionales, desde Cuba, pero también financiados por China, Rusia. Fíjate que cuando Evo Morales gana el poder, es recibido por todo el asunto de los progresistas en Europa, como se tratara de una estrella de rock. Y hoy, y es claro, el alineamiento que tiene el Foro de Sao Paulo, la CELAC y todos estos grupos delincuenciales que han nacido desde Cuba, con las tiranías de Irán, de Rusia y la de China. Ya es claro, no lo dicen. Es más, hace unos meses atrás, la encargada de relaciones exteriores del gobierno chino, la que maneja todo el asunto de América Latina, felicidad que seguir coordinando acciones en el proceso. O sea, y no es más, no hay que ir muy, hay que ir, retrocedamos una década atrás, todavía estaba vivo el impresentable de Hugo Chávez, cuando se hicieron los movimientos militares entre Rusia y Venezuela en el puerto de Vargas, dando vueltas ahí, con aeronaves rusas, submarinos, submarinos y buques de guerra rusos, etcétera. Un total sometimiento porque nosotros hemos perdido la soberanía, Maybury, hace mucho tiempo. Y eso es lo que hay que entender, bolivianos, colombianos, etcétera. Tenemos que entender, venezolanos, que estamos, somos naciones tomadas, somos colonias del crimen transnacional. Creo que por ese lado habría que partir, querida Maybury. Así es, y en las últimas dos décadas y media, justamente los actores suprarregionales han tomado la batuta en relación a lo que son las riquezas de estas naciones, incluyendo a Brasil, creo que se te escapó por allí, ¿no? Y también Argentina, prácticamente toda la región en manos de los grandes poderosos. Y en paralelo hemos visto cómo Estados Unidos, gigante en otras décadas, se ha venido durmiendo en los laureles, durmiendo y no ha actuado, se ve paralizado cuando Rusia y China están agarrando los grandes negocios del continente. Y también cuando uno revisa, Hugo, y tú lo tienes más claro tal vez, el tema de las balanzas comerciales, los intercambios que se han generado en las últimas dos décadas han crecido y no benefician a los gobiernos de América Latina, benefician a Rusia, a China, a Irán y a todos sus socios estratégicos, porque no también podemos dejar fuera de la lista tanto a Bielorrusia como a Turquía. Adelante. Mira, Maybur, es que voy a aprovechar de hacerme un minuto de publicidad. Estoy publicando un libro sobre la captura de mi país hace 20 años por el crimen transnacional y hay que hacer un corte. Y es lo que, como estamos hablando de Bolivia, este corte sirve. Hasta el 2003, Bolivia estaba catalogada como una economía medianamente libre según la Fundación Heritage. En cuestiones de comercio exterior, esa vez Bolivia ya tenía diversificada su producción a pequeñas empresas y con rumbo a Estados Unidos en textiles, en alimentos, en joyería, etc. Y movíamos más o menos 4 millones de dólares semana para pequeñas empresas, que puede parecer no mucho en el comercio mundial, pero para pequeñas empresas, hablando de, no sé, 10, 12 empleados, vender, por ejemplo, 300 mil dólares es un ingreso fuerte. O sea, el boliviano promedio tenía oportunidades de trabajar, de invertir, de hacer cosas hasta ese año. Cuando se corta el 2003 todo esto, Evo Morales cierra por completo los acuerdos de integración que teníamos con Estados Unidos. Hay que recordar que también fueron los chinos y parte de la izquierda europea que boicoteó el ALCA, los acuerdos comerciales que incluían toda América, fueron boicoteados por la izquierda europea y los chinos. Y Bolivia pasa en ese instante a convertirse en una colonia de Cuba. Hay una frase muy divertida del actual vicepresidente en esa época canciller. Resulta de que los productores de ropa caliente, porque tenían un mercado interesante en Nueva York, Washington, toda la parte norte de los Estados Unidos, que es muy fría, tenían mercados interesantes. Y cuando se caen estos acuerdos comerciales, esta gente se quedó sin mercados. Entonces van y le dicen, señor canciller, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar nuestros mercados? Y les dicen, no se preocupen, señores, Cuba nos va a comprar. Una total estupidez porque Cuba es caliente, estos vendían ropa cálida, nadie usa ropa caliente en Cuba. Y segundo, Cuba no tiene capacidad de comprarnos nada. Es más, a nosotros Cuba nos sangró plata durante más de una década con la exportación de sus médicos esclavos y muchos de estos médicos, ni siquiera médicos, eran agentes de inteligencia. Entonces fuimos perdiendo estas relaciones comerciales y Bolivia, en el aparato privado, ha ido perdido, ha ido quedando sin oportunidad. Fíjate que Bolivia ha retrocedido, después del 2003, a una situación política parecida de los años 60, donde el Estado era educador, médico, empresario, todo lo que tú quieras. Y obviamente hemos perdido por completo este asunto. Pero también hay una dejadez de los Estados Unidos. No hay una política hacia América Latina desde los Estados Unidos, con excepción de Trump, que la tuvo clara en su momento contra las dictaduras del siglo XXI. No hay nada. Fíjate qué es lo que hizo Biden. Cuando se fue Trump, la economía venezolana estaba colapsando y la dictadura también. Llega Biden y les da un oxígeno, les empieza a comprar petróleo. Y al mismo tiempo de comprarles petróleo, Biden, bueno, sabemos que los demócratas juegan a favor de China. Ahí había un acuerdo que se hablaba de mis hermanos mayores. Y alguna vez creo que lo habíamos conversado cuando Maduro dijo abiertamente que Rusia y China son sus hermanos mayores. Y lo peor es que Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que su hegemonía geopolítica está en peligro. Porque ya estás hablando de delincuencia organizada, tocándole las puertas, raspándole la ventana, como quieras, porque está en sus narices. México es una gran plataforma de exportación de delincuencia transnacional hacia todo lo que es el sur de Estados Unidos. El otro día yo conversaba con un periodista mexicano. Yo tenía un dato que yo pensaba que el 30 por ciento del territorio mexicano estaba tomado por el narcotráfico. No, resulta que con la llegada de López Obrador se ha llegado a consolidar el 50 por ciento del territorio mexicano bajo el control de los cárteres de narcotráfico, bajo esta política de besos y ¿cómo es? Abrazos y no balazos, una estupidez total. Entonces, Estados Unidos está absolutamente, totalmente miope, ciego. No hay una política de seguridad respecto a América Latina y se está descuidando por completo su flanco más importante, que es su propio continente, Mayburg. Así es, el propio continente. Fíjense que en el caso de Andrés Manuel López Obrador tenemos ahora el grave problema de las alianzas que han establecido las organizaciones criminales mexicanas con la China para distribuir cualquier tipo de producto que se genera inclusive ya no solamente en las fábricas chinas, sino también en territorio mexicano y que entra por diversas vías, pero también porque la frontera sur de los Estados Unidos está abierta para que cada día sean más las personas que consuman aquí todo tipo de sustancias estupefacientes, incluyendo el fentanilo que ha generado debido a las mixuras que se hacen, las combinaciones, unas muertes por sobredosis importantes que han afectado, y bueno, aquí se está hablando de la guerra contra el fentanilo como aquella vieja guerra contra el opio. Era con otros actores, pero terminaron siendo los mismos resultados. Hugo, quiero aprovechar que estás estrenando el libro para que nos cuentes un poco más detalles. Y bueno, cuando ya esté en publicación, en papel y online, pues por supuesto que vamos a hablar más sobre este tema. Gracias, Maybor. Mira, es un poco un testimonio personal, si quieres, porque me tocó. Cuando mi país se pierde, cuando mi país es capturado, yo era un muchacho de 22 años, 22, 23 años, estaba terminando la universidad, estaba a punto de defender mi tesis, estaba esperando que el tribunal me fije fecha para la defensa de tesis y mi país es capturado. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia un 17 de octubre del 2003 y yo me acuerdo que estaba esperando fecha, ¿no? Y alguien me dijo de mis profesores, este país se jodió, se arruinó y a partir de ahora las cosas van mal. Después de eso, yo empecé a notar ciertos cambios que eran que yo tenía muy difícil conseguir empleo, por ejemplo, porque las empresas empezaron ahí, las inversiones empezaron a salir de mi país. Fíjate que había grandes inversiones en Bolivia en el sector hidrocarburífero. Un sueño mío era trabajar en una empresa hidrocarburífera en la parte administrativa, cosa que nunca cumplí porque se fueron. Y noté que todo mundo se fue, como que la economía boliviana se fue convirtiendo en una cosa muy chiquita, muy pequeña. Y digamos que eso es parte del testimonio. Luego vino la Asamblea Constituyente y noté que en mi país se había perdido cualquier rastro de institucionalidad. Ya las cosas no se hacían conforme a la ley, sino conforme a capricho. Y se habló de una constituyente donde se le quitaba la propiedad privada a los campesinos, se anulaba el debido proceso, se hablaba de una cosa que es ilógica en el derecho, que es la retroactividad de la ley, o sea, crear leyes para juzgar cosas que se habían hecho en décadas pasadas. Y evidentemente eso era un mecanismo de persecución política que se estaba instaurando en Bolivia. Y todos estos mecanismos hicieron de mi país una nación fallida. Hoy mi país tiene elevados niveles de crimen organizado. Estamos viviendo una guerra por la coca, por las plantaciones de coca. O sea, los cárteles están tomando cada vez más el oriente de mi país de manera violenta y abiertamente violenta. Se meten en una propiedad que tiene sembradíos de soya, se meten con fusiles, fusiles de alto asalto. No estás hablando de gente campesinos y demás, fusiles de alto asalto. Se entran, secuestran al dueño, sacan a los campesinos, agarran a tiros, destrozan la producción y se quedan ellos ahí. Sobre el pretexto de que son pueblos originarios y toda esta cantaleta. Mi país hoy ocupa uno de los peores rankings en cuestión de temas impositivos, en libertad económica. Es uno de los países más corruptos de la región. Ocupa el peor nivel de salud, el peor nivel educativo. Fíjate que tenemos una de las tasas de muerte por cáncer más altas. El boliviano promedio no tiene sistema de salud. Te enteras de cáncer, que tienes cáncer cuando ya no tienes nada que hacer. Tienes que empezar a despedirte de la gente, de tus seres queridos. Y eso le pasa a 8 de cada 10 bolivianos con cáncer. Entonces, después de todo esto, yo dije, bueno, hay que... Porque la educación boliviana ha sido también colonizada por todo este asunto de Cuba. Y la Agenda 2030 y todo este cuento también. Porque se habla de los éxitos del modelo económico boliviano. Yo tengo dos niños todavía y tengo un hijo ya grande. Y mis niños están en el colegio. Se les da, por ejemplo, libros donde se dice que Bolivia antes de Evo Morales era un desastre. Y hoy es un paraíso. Cosa que no es cierta, pero se va a adoctrinar. Entonces, parte de lo que yo hice en el libro es una disputa del relato, si quieres, respecto a esta cuestión. Es un asunto del relato cautivo. Se está publicando en Estados Unidos. Entonces, entenderás que un libro de ese tipo en Bolivia no se iba a querer publicar. Ninguna imprenta en Bolivia se quiere meter en este asunto. Lo está publicando el Instituto Interamericano para la Democracia. Espero que esté listo más o menos en agosto. Hay un orden que seguir en las publicaciones. Y entonces va a estar disponible tanto en formato Kindle, en Amazon, para descargar el Amazon, y en físico en Estados Unidos a través de la página del Instituto Interamericano de la Democracia, que tiene la sede en la Florida, ¿no? Así es. No me quería ir sin conocer tu opinión, Hugo, sobre el último encuentro del foro de Sao Pablo, que terminó ayer, que terminó ayer en Brasil. Algunos de los participantes que se han puesto así como enojados porque dicen que se les está haciendo campaña sucia para que la gente crea que el foro es otra cosa. Entonces, mira, es costumbre de ellos, o sea, ellos tienen... La estrategia de la izquierda es decir que del otro lado son los delincuentes cuando ellos son los que cometen los delitos. Decir que del otro lado son los narcotraficantes cuando el foro de Sao Pablo se funda y se apoya en la plata del narcotráfico. Entonces, yo creo que hay un detalle respecto a la última reunión. Y hay un detalle de los últimos dos años. Y te voy a dar mi experiencia personal. Solamente una experiencia personal. Pero creo que puede servir para que haya más testimonios de este tipo. Hasta el 2019, en Bolivia, si tú hablabas del movimiento al socialismo y el foro de Sao Pablo como agrupación delincuencial, te trataban de antidemocrático. Gente que en teoría estaba en la oposición. Te decían, no, es que eso es reducir el debate. Eso es una falacia. No, vayamos por el debate de las ideas. Y bueno, yo les decía, señores, mientras ustedes quieren ir con el debate de las ideas, estos tipos te sacan un montón de pandilleros a la calle, te asesinan bolivianos de manera cruel, te destrozan propiedad pública y privada. ¿De qué batalla de ideas estamos hablando? Si seguimos en una batalla frente al crimen organizado. Pero entonces, había este romanticismo de decir, vamos a la discusión de ideas, vamos a solucionar esto en la vía democrática. Hay que ser democrático. Creo que el 2020, el 2019 en mi país, y el 2020, porque el 2020 en plena pandemia, en plena crisis de oxígeno, se vio a los grupos del movimiento al socialismo, apoyados por cubanos y venezolanos, impedirle el paso de oxígeno a gente que necesitaba oxígeno, gente que ha muerto por falta de oxígeno en las carreteras. El oxígeno trancado en las carreteras, en los camiones, y gente muriendo en los hospitales. Así de crueles han sido estos tipos. Y ojo, la hermana de Evo Morales fue una de las víctimas, por si acaso, que murió en esa crisis. Creo que ha habido un cambio en el chip y decir, bueno, sí, estamos frente a delincuentes y pandilleros. Y esta forma de haberlos desenmascarado, que ha sido parte de lo que se ve, por ejemplo, ya en países como el mío o en el tuyo, creo que está sirviendo para que estos tipos se pongan nerviosos, porque ahora te dicen, no, es que no somos eso, somos luchadores sociales, etcétera. Luchadores sociales, eso es la gran pantalla que se ha utilizado desde Cuba hasta ahora. Pero bueno, lo importante aquí es entender que la estrategia que ellos están llevando a cabo desde hace mucho tiempo, ciertamente ha sido exitosa, porque si no, no tuviésemos todos estos gobiernos comprometidos con el crimen organizado transnacional. Pero la buena noticia es que hemos entendido lo que es y lo estamos adquiriendo desde diversas vías. Así que no todo es negativo y no todas las noticias son malas. Te decía, te decía, hay algo que se ha puesto muy de moda, un concepto que tengo yo mis críticas, pero creo que ha servido, la batalla cultural, ¿no? Yo no estoy en contra, por si acaso, y creo que los que la han iniciado la han hecho muy bien, pero yo creo que los que la han seguido la segunda generación de este tema han querido concentrar, han cometido el mismo error de creer que todo se resuelve en el asunto, en el plano académico. Y hay que entender que con esta gente hay que bajar al plano de la seguridad del Estado. Nos han reducido, están atentando contra la seguridad de los estados. El Foro de Sao Paulo se ha valido de invasiones, han realizado invasiones a nuestros países mediante estrategias no tradicionales de tomar un país, ONGs, medios de prensa, activistas de izquierda, y que cree que una invasión es lo que ha hecho Rusia con Ucrania, ¿no? Poner soldados, tanques, tanquetas, militares y tomar el país. No, había una invasión de carácter delincuencial por la asociación que ha habido del Foro de Sao Paulo con las FARC, y las FARC, siendo una especie de gran universidad desde las pandillas latinoamericanas, en las FARC están metidas las maras del Salvador, están metidos el PSC de Brasil, están metidos los carteles colombianos, los carteles bolivianos. Entonces, hay que entender que se han valido del crimen transnacional para tomar países, y han usado todas las variantes del discurso populista, el feminismo, el indigenismo, todos los ismos que han salido de Foro de Sao Paulo como coartada, para capturar la atención mediática, ¿no? Es decir, yo incendiaba el país, pero no era porque yo era un narcotraficante, no, yo incendiaba el país porque yo soy un luchador social, y esa es la gran trampa, creo que hay que empezar a desenmascarar los Maybor, y creo que hemos hecho un trabajo acá importante, los que estamos de este lado, sin desmerecer a otra gente que lo ha venido haciendo también hace mucho tiempo, y me refiero, por ejemplo, a Sánchez Versaín, a Agustilaje, a Nicolás Márquez, y todos estos que han ido mostrando la naturaleza delincuencial del Foro de Sao Paulo. Así es, pero bueno, hay que tomar todas las variables para ponerlas sobre la mesa, y buscar todas las ventanitas donde se pueda exponer. Hugo, quiero darte las gracias por haber estado una vez más con nosotros en Sin Títulos. No, gracias Maybor, siempre es un placer conversar contigo, estamos hablando de varios meses, pero bueno, siempre, siempre a tus órdenes, y en esto que nos une, que es el amor a la libertad, especialmente. Especialmente, y bueno, cuando tengas tu libro, nos lo haces saber para poderlo mostrar aquí, a nuestra audiencia de Sin Filtro, y de tal manera que puedan seguirlo, porque es importante entender, y apoyar a toda la gente que está trabajando en función de develar la naturaleza de este sistema, tan dañino para las libertades y para la democracia. Mil gracias Hugo. Así es, un placer, a tus órdenes siempre. Bueno, ahora vamos a despedirnos, no sin antes saludar a toda la gente que nos ha seguido en esta emisión del día de hoy, muchísimas gracias a todos los moderadores, nuestras llaves azules, un gran cariño, mil bendiciones, así como también a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com slash venezuelapolitica, y de el canal de YouTube, ustedes quieren unirse, pongan join, el botón join, o búsquense a través de cómo podemos ser nuestros patrocinantes, y allí van a conseguir la manera de seguir apoyando este programa Sin Filtro y Sin Censura. Y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas, aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora, red de apoyo canino. Gracias. Gracias. Gracias.